Amigas, amigas, quisiera que fuéramos amigas Conviene que seamos optimistas en el sueño del amor Y en la amistad, amigas, quisiera que fuéramos amigas Echemos diferencias al olvido, camiéndonos amigas, amigas de verdad Brindemos sinceros y contentos, vivamos el momento y sin preocupación Brindemos un tan feliz encuentro y pronta y comprensión Amigas, amigas, quisiera que fuéramos amigas Ahora que ya somos conocidas, hagámonos amigas, amigas de verdad Venga, vale, 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 vale en tu mano es de 6 de 8 de 7 amigas quisiera que fuéramos amigas ahora Que ya somos conocidas Hagámonos amigas Canto que somos amigas de verdad Ahora que ya somos conocidas Hagámonos amigas 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 De verdad Impresionante Suscríbete a nuestro canal Cariño